Hola de nuevo y sean bienvenidos una vez más a un unboxing de Einargeek. Hoy es un unboxing un poco raro. Tenemos algunas cosas aquí de las cuales ya haré vídeos separados de algunos. Este es algo ergonómico y muy útil para aquellos que tengan un teclado de los grandes y no tengan donde poner sus muñecas porque obviamente al estar usando mucho, estar jugando, estar escribiendo, se adoloran las muñecas al tenerlas contra la mesa o donde sea que lo tengan. Y esto ayuda para descansar la mano y evitar problemas ergonómicos mucho más adelante. Y tenemos estos juegos que todos son del Prime Day. Este viene de Estados Unidos aprovechando los envíos gratis. Este es un conector para cargar o para utilizar discos duros con el USB Hub que anteriormente hice unboxing y un disco duro que igual estaba en promoción. Vamos a ver solamente este. Adiós. Este pequeñín cuesta alrededor de 250, ya con envío gratis en Amazon. Obviamente si no tienes Amazon Prime tienes que pagar el envío y te puede salir unos 80 pesos, 100 pesos. Ya depende de cómo esté. Vamos a abrirlo. Al parecer este es muy sencillo. Solamente hay que quitar aquí. Sencillo entre comillas porque va a ser un desastre. Listo. Vamos a sacarlo de aquí. Lo necesitamos. Y trae este plástico para proteger la goma de abajo. que ahorita lo voy a dejar aquí. Vamos a ver si... Aquí lo tenemos. Al revés. Ahí está. Es muy suave. Es de... ¿Cómo se llama esto? Memory Phone. Aquí lo dice. Y vamos a probar con un teclado. Bueno, ahora teniendo un teclado conectado, ya pueden ver cómo funciona. De la siguiente forma, vamos a utilizar el teclado. Y cuando muevan su mano de este lado, ya sea para las direccionales, para el teclado numérico y todo esto, inicio, fin, anterior página, siguiente página, todo esto ya lo van a tener protegido. Todo con el Memory Phone. Esto era muy útil. Porque anteriormente tenía uno que solamente era la mitad. Era por una laptop. Y al irme a este lado, pues, obviamente, se sentía ya diferente. Y al estar mucho tiempo en la computadora, esto es un salvavidas. La verdad, es muy útil. Piénsenlo si van a trabajar mucho en oficinas, jugando, lo que sea. Tener un reposamuñecas para cuidarse de esos problemas de... El tuner carpeano, etc. Igual, de la misma forma, tengan uno para su teclado, para su mouse. Y eso es todo por ahora. Esperen los siguientes videos acerca de los productos que llegaron del Prime Day. Nos vemos a la próxima. Den manito arriba. Suscríbanse. Pongan la campanita. Y todo lo que ustedes saben hacer. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!